La diputada plurinominal Jacqueline García dio a conocer que estará en la ciudad de Chicago en un congreso binacional a donde tocarán el tema de los migrantes y en el cual buscarán evitar que gente principalmente del estado de Veracruz exponga su vida buscando el sueño americano. Tengo programado un viaje a Chicago en donde estaremos en un congreso binacional y estaremos tratando el tema que pues como ustedes lo saben el tema de migrantes que lo traemos ahí muy fuerte. Pues precisamente estamos trabajando ahorita un proyecto muy interesante que es más que para poder empujar y todo es para fortalecer y evitar que más gente se vaya de nuestro estado a arriesgar su vida y sobre todo a buscar un sueño que a veces ni siquiera se conquista. Fíjate que ahorita estamos tratando de trabajar a nivel nacional con todos los legisladores locales unos spots muy fuertes en donde se nos van a pasar documentales reales de lo que ha pasado, lo que ha pasado en las vías, cómo los niños se separan de sus familias, cómo todo lo que está pasando. Entonces lo que estamos tratando nosotros es de enseñar a través de esos spots lo que están arriesgándose al quererse pasar. La legisladora señaló que lo que se debe de hacer es crear fuentes de empleo ya que los jóvenes que salen egresados con alguna licenciatura no encuentran trabajo. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Pues la gente se va, ¿por qué? Porque no hay fuentes de empleo. O sea, lo que necesitamos hacer es buscar las formas de impulsar el empleo, las formas de tener a esos jóvenes, miles de jóvenes que ahorita están egresados. ¿Cuántos jóvenes ahorita desde el mes pasado salieron con su licenciatura pensando que con un título podían lograr mucho? Para Imagen del Golfo, Oscar Reyes.